que conecte por aquí, ahora ya está, ya están los dos conectados. Bueno, buenas noches, hoy un pelín más tarde de lo habitual, pero bueno, esto es lo que pasa, que a veces las noches, pues, bueno, que se alarga más el rato. Pues nada, vamos allá, directo, a lo que te había escrito hoy, el mensaje para hoy, y es, ¿qué grupos de alimentos incluyes en tus design? He hecho, pues he preparado una infografía, que búscala y descargala, pégala en la cocina, te la pones en la agenda, te la pones en el monedero, la tienes así como muy, muy, muy presente para saber qué grupos de alimentos son aconsejables tomar por las mañanas, dividido o repartido. He puesto entre mañana y media mañana, pero tal como comentamos ayer, depende de tus horarios, depende de tus costumbres, que a lo mejor es necesario hacer más de dos ingestas, incluso podemos hacer tres, o solo necesitas una. Por tanto, todos estos grupos de alimentos divididos a lo largo de la mañana y de tu media mañana, en función de todas las características que estuvimos comentando ayer. Así que voy a ir explicando cada uno de los grupos de los alimentos y poniendo diferentes ejemplos. Bueno, el primer grupo de alimentos son los farinacios, y dentro de los farinacios, pues hay cada uno el que más le guste, y siempre escogiendo opciones saludables que tenemos un montón. Primero, un pan, pues oye, un buen pan, un pan de panadería, elaborados con harinas de grano entero, para aprovechar la fibra, vitaminas y minerales, sustancias antioxidantes, etc. Con lo cual, un pan, bueno, de panadería, sería uno de los ejemplos. ¿Por qué os pongo el primer grupo de farinacios? Pues para que nos dé esa energía sostenida durante la mañana, y puede ser, como te digo, en forma de pan, puede ser en forma de cereales, buscando cereales. ¿Os acordáis que os expliqué, o os enseñé unos ejemplos de cereales sin azúcar añadidos? Por tanto, sin azúcares añadidos, que sean ricos en fibra, pueden ser los copos de avena, por ejemplo, pueden ser los que os enseñé, solo hinchados, que no llevan nada más añadido. ¿Qué más? Pues sé que las opciones que os voy a poner van a parecer, o pueden parecer un poco extrañas, pero es que, como hay tantas situaciones de vida, pues así, ejemplos que os pongo. Bueno, pues mira, hay veces pacientes que, por la situación que tengan, pues no pueden tomar pano, no les sienta bien, y lo que han descubierto que les sienta mejor es boniato. Pues, ¿por qué no puede ser boniato? Pues claro que sí, un boniato asado al microondas, asado al horno, al vapor, etc. Patata, también puede ser patata, porque si lo unimos al siguiente grupo, que es el alimento proteico, pues nos podemos hacer una tortilla de patatas. También podemos utilizar como farináceo y las legumbres en forma de garbanzos, y te explico cómo. Pues porque puedes hacer un crepe con harina de garbanzo, por ejemplo, esa sería una de las opciones. O, porque vas a incluir las legumbres en forma de hummus con un poquito de pan, y ahí tenemos las legumbres haciendo ese aporte de farináceos, ¿no? De hidratos de carbono, de almidón, y además tenemos ese aporte de proteína a partir de los garbanzos. Así que, pues lo que os decía, un alimento del grupo de los farináceos que te aporten energía de forma sostenida. Así que, el que más se adapte a ti, que puede ser, ya os digo, el pan, los cereales, la patata, el boñato, e incluso el arroz, y también la pasta. Ups, se me ha ido Facebook, espero que no se haya ido. No, está aquí, está aquí. Bueno, si me vais haciendo cosas raras es que algo ha pasado con la pantalla, pero lo intento, ya está, lo intento solucionar. Muy bien. Incluso, el otro día hablando con una paciente, por determinadas circunstancias, pues oye, es que lo que mejor le sienta, se ha vuelto a ir. Aquí está. Lo que mejor le sienta por la mañana es un poco de pasta cocida que se deja de la noche. Es verdad que era una situación especial, pero es un farináceo, es decir, que va a aportar almidón, que son grandes cadenas de azúcares y, por tanto, energía sostenida. Así que, busca la opción que más se adapte a ti, a tus gustos, a tus necesidades y a tu situación de vida. Sobre todo, eso sí, pan de buena calidad y cereales sin azúcares añadidos. Segundo, alimento proteico. ¿Qué alimentos proteicos os aconsejo incluir? Pues puede ser desde el huevo, sin ningún problema, incluso un huevo al día con su yema. Siempre y cuando no desplace el consumo de otros alimentos de interés. Pueden ser los lácteos en forma de queso, de yogur, de yogur, queso, leche, que me faltaba. Pueden ser los garbanzos porque puedo hacerme, pues lo que os decía, un poquito de humus con el pan. Pueden ser los frutos secos, un puñadito de frutos secos. Puede ser una conserva de pescado, puede ser una conserva de... Gracias, es que ha habido un momento que he perdido la pantalla, es porque me está avisando mi ordenador de cosas. Bueno, una conserva de pescado, pues unas serenillas en aceite de oliva, un bonito. La caballa, que es súper rica en vitamina D, pues puede ser una opción muy, muy interesante. Y como ves, no te hablo de otras opciones, porque el resto de opciones de alimentos que entrarían también dentro del grupo de los alimentos proteicos, como puede ser un jamón dulce, como puede ser un jamón serrano, una pechuga de pavo, etc. Es para que su consumo sea más ocasional. Importante que lo vayas espaciando a lo largo de la semana. Como siempre te comento, no es aconsejable, pero bueno, siempre depende de la situación. Y es, no hagas cambios drásticos. Si ahora actualmente estás comiendo cada día de la mañana un bocadillo de jamón, no vas a dejarlo de golpe y porrazo, pues vas a ir reduciendo su consumo progresivamente e introduciendo otras opciones más saludables. ¿Qué más? Otro grupo importante, el del medio, que son las grasas saludables. Y ahí os he puesto el aceite de oliva, por supuesto, un buen aceite de oliva virgen extra, si es posible, y o frutos secos, ¿sí? Un poquito de aceite en el pan o puedo poner frutos secos con el yogur, si es que lo cojo como opción de alimento proteico. Puedo coger un pan con unas gotitas de aceite y ponerle nueces encima, ¿sí? Con lo cual tenemos grasas saludables a partir del aceite de oliva y también de los frutos secos, que pueden ser almendras, avellanas, nueces, los que más te gusten. Eso sí, crudos o tostados, también, como más te gusten, pero no fritos y no salados. Y hablo de frutos secos, pero también pueden ser semillas, como puede ser el sésamo, como pueden ser las pipas de calabaza, como pueden ser las pipas de girasol, etc. ¿Qué más? Pues nos queda otro grupo muy importante y es la fruta. Así que durante la mañana, a lo largo de la mañana, a consumir fruta. ¿Cuál? Pues, hombre, durante la mañana se aconseja que sea rica en vitamina C. Pues desde las sabidas mandarinas y naranjas, hasta el kiwi, hasta cuando dentro de poco que ya vengan las fresas de temporada, el melón que ya se acabó, también aporta la vitamina C. Así que durante la mañana, en el momento que más te apetezca, fruta. La puedes llevar en el bolso, en la mochila. Es muy ventajosa porque, bueno, excepto que haga muchísima calor, pues se aguanta muy bien. Y si no, pues bien cortadita y en un tupper, bien tapado, te puede durar durante la mañana. Me río porque me está diciendo, no sé si es... Bueno, sí, bueno, estoy diciendo, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Así que fruta, ¿sí? De la manera que sea, repartida a lo largo del día. Y os voy a dar un truco. Si por la mañana no tienes mucha hambre, hasta que haya pasado un buen rato, lo que te aconsejo es que cuando te levantes, te comas una pieza de fruta. Porque vas a sentir como esa sensación de hidratar, de que empiezas como a segregar jugos gástricos y que al cabo de un poquito, pues eso, aprovecha para irte a la ducha, hacer la cama, recoger, etc. Se puede despertar el hambre. Así que puedes utilizar la fruta sola como estímulo para que te entre el hambre. Otro grupo importante, alimentos ricos en calcio. Y para que la infografía que os he hecho, que yo os digo, descargarla, imprimirla, ponerla en todos los sitios, para tener muy presente qué grupos de alimentos tiene o es aconsejable que tenga tu jornada de la mañana, pues, para que se incluyan todas las opciones. He puesto de los lácteos. Si quieres consumir lácteos, claro que sí, en forma de yogur, de queso, de leche, como almendras, como sésamo, o incluso mejor, para aprovechar todo el calcio, el tahín o el sésamo triturado, sería una de las opciones. Y los garbanzos si has comido hummus también. Así que, escoge un alimento rico en calcio también a lo largo de la mañana. Y aunque no es muy habitual, o quizá cada vez más, por supuesto que también puedes incluir verduras, en forma de tomates cherry en el bocadillo. Puedes incluir zanahorias porque haces una jornada de mañana tan larga y tan intensa que cuando llegas a la hora de comer, pues, oye, estás hambriento o hambrienta. Pues, ¿por qué no llevarte unas zanahorias bien lavadas, peladitas? Y lo mismo. La verdad es que, no sé, sí, se hace mucha calor, sí, ¿no? Pero que aguantan muy bien, así bien tapaditas. Por tanto, puedes ponerte tomates, puedes ponerte zanahorias, hojitas de lechugo o de rúcula en tu bocadillo. Y también podemos hacer tortillas de verduras, incluir verduras. Podemos incluir verduras asadas y, por ejemplo, hacer un bocadillo con piientos calivado o asado, berenjena y un poquito de queso o un poquito de atún o una base de hummus y luego las verduras asadas. Así que parece un poquito raro, pero no es nada raro. Realmente puede dar mucha saciedad y mucho juego a tus bocadillos. Y te voy a dar otro truco, y es que si pones verduras en el bocadillo y te vas acostumbrando poquito a poquito, vas a conseguir que si de forma habitual consumes embutidos en tu bocadillo y la cantidad de embutido que te pones en el bocadillo es importante, vas reduciendo progresivamente la cantidad de embutido que le vas poniendo en el bocadillo. Pues porque no te cabe, ¿no? Así no te cabe. Si tienes muchas capas de verdura, pues poco espacio le queda al embutido. Con lo cual, te aconsejo, te recomiendo que puedas empezar a poner... Ha sacado un tema un poco peliagudo que justo hoy lo estaba hablando con un compañero. Me comentan, bocadillo de aguacate, cherry y atún. Sí, perfecto. Pues mira, es justo lo que hoy he llamado a unos compañeros que saben muchísimo de agricultura y le he dicho, compañeros, oye, explicarme cómo veis el tema del cultivo del aguacate. Porque lo mismo, siempre desde una sensación como de no extremismo, sino de algo que se pueda llevar eso, pues sin extremismo. ¿Qué os parece el tema del cultivo del aguacate? Entonces, bueno, pues me han explicado toda la problemática que hay, pero lo mismo. ¿Pasa algo por comer aguacate a lo largo de la semana? ¿Un aguacate a lo largo de la semana? En absoluto, no pasa nada. Lo que sí que es verdad que el consumo diario de aguacate, pues tendríamos que quizás sustituirlo por otras opciones de grasas saludables, como puede ser el aceite de oliva o como pueden ser los frutos secos. Así que te propongo, a ver, en lugar del aguacate, cherry y atún, pues mira, el atún, buscar una especie como más chiquitita, porque tiene menos mercurio, por tanto, sardinillas, caballa o bonito, los cherry perfecto, podemos poner la rúcula. Y si queremos untar un poquito, podemos utilizar, por ejemplo, y además le quedaría muy bien con el atún o con el bonito, un paté de garbanzos con pimientos del piquillo. Es decir, como si fuera un hummus, pero a base de garbanzo y pimientos del piquillo. Y también le quedaría fantástico. Así que, como veis, puede haber muchas opciones. Y no te he dado ninguna, pero pueden haber opciones también saludables con un toque dulce. Y ese toque dulce puede ser desde que te prepares una bebida vegetal o que te prepares la leche con un toque de canela y de limón. Tan fácil como por la noche o en ese momento... O en ese momento, la piel de limón y la canela la puedes poner por la noche y así se aromatiza o bien la calientas un poquito y también coge ese olor. Y la verdad es que está buenísima. Y te voy a dar un truco más de hacer opciones saludables y un poquito dulces. Y es, coges esa bebida vegetal, luego te coges tu pan, por ejemplo, un pan tostado de buena calidad, como os he dicho. Le puedes poner, si quieres, un poquito de mató, fresa si es la temporada o kiwi. Y cogemos un trocito de chocolate del 85% de cacao, un rallador y por el rallador fino, bien rallado por encima. Estás consumiendo muy poquita cantidad de cacao, pero estarás disfrutando de los efectos beneficiosos y antioxidantes del cacao. Por otro lado, te estarás, ¿no? ¡Ah, que es el mató! Es como una especie de queso fresco que es típico de Cataluña. El tipo requesón, Lucía, ¿vale? Como si fuera un requesón más o menos. Y la verdad es que queda muy bueno. Incluso lo hemos hecho con niños esta prueba. Y es, en lo que os decía, el pan tostado con un poquito de queso fresco o requesón o mató. Depende de donde estéis. Fresitas cuando llegue la temporada. O kiwi. Y lo que os decía, un poquito de chocolate del 85% rallado con el rallador bien finito. Y verás que te queda una cantidad de chocolate muy abundante, pero en realidad estás comiendo muy poquita cantidad. Y esto mismo lo puedes hacer si quieres. Si eres más de la opción de yogur, pues un yogur con copos de avena al que le puedes añadir, si quieres, unos cereales de estos hinchados porque son crujientes, unos daditos de fruta, unas nueces picaditas por encima y acabar con un poquito de chocolate del 85% de cacao rallado por encima o un toque de canela. Con lo cual, opciones saludables con un toque dulce también lo hay. Lo mismo te digo que desde el principio. Y es, ¿estás consumiendo cada día galletas y estás consumiendo cada día cruzones? ¿Vale? No pasa nada. Ahora ya lo sabes. Ves reduciendo el consumo semanal y ves optando por las opciones que te voy comentando, por las diferentes opciones que te voy comentando. Así que, ves que puede haber soluciones adecuadas, tanto en gustos dulces como en gustos salados. Repártete los diferentes grupos de alimentos para saciarte en función del hambre que tú tengas, en función de la actividad física que tengas. Para que de esta manera, primero, intentes incluir todos los grupos de alimentos, estés bien nutrido y llegues bien a todas las ingestas. Quiere decir que no llegues con un hambre voraz a la comida, ni por otro lado llegues súper saciado a las comidas. Así que, distribuyelas en función de tu sensación de saciedad, de tu sensación de hambre y de tus requerimientos. En función, como ya os comenté, de tu actividad física, si eres una mujer y estás embarazada o estás dando el pecho, o tienes dos niñas y vas con una loca y necesitas mucha energía para aguantar durante la mañana, porque encima has dormido poco por la noche, por ejemplo. Así que, pues eso, reparte bien los alimentos y muy importante, reduce al máximo que tú puedas, siempre desde una vertiente, pues como os digo, de ir poco a poco, ir acostumbrándonos, el consumo de alimentos muy dulces y ricos en grasas no saludables, porque lo que hace es que tengas más sensación de querer comer esos alimentos. En cambio, cuando lo transformas o vas haciendo estas sustituciones donde hay fibra, grasas saludables, almidones que te dan energía de una manera sostenida, todo esto hace, pues que tengas, no tengas tanta sensación de hambre, sino que es una sensación de hambre sostenida a lo largo de la mañana. Pues lo dicho, a bajarte la imagen, que te la imprimas, que la puedas tener a mano para que siempre la tengas a mano y la puedas consultar, que te pongo en el libro, en mi libro de Alimenta tu cuerpo, Nutre tu vida, te pongo diferentes ejemplos de cómo distribuir estos grupos de alimentos a lo largo de la mañana, en función de si vas de mañana, si tienes más hambre, si tienes menos hambre, etc. Pero con lo que te he dicho hoy, con la infografía, ya tienes muchas pistas, pero si quieres ampliar información, pues ya lo sabes, lo puedes encontrar en mi libro, disponible en mi web, en Amazon y en librerías de Vila Novela y el Tru. Así que, bueno, hoy un pelín tarde, vamos tarde, tenemos que estar ya empezando a descansar. Por mi parte, muchísimas gracias por acompañarme. Como os llevo diciendo desde hace unos días, pues dedícate unos momentos, incluso ahora antes de irte a dormir, a pensar e incluso si puedes escribir en tu registro todas aquellas cosas que te han ido bien durante el día, porque te van a dar como más fuerza para seguir haciendo todos estos cambios, porque cuando nos fijamos más en las cosas positivas y las cosas negativas, que a veces también están, pero no les damos tanta importancia, eso nos va a dar, gracias, nos va a dar más energía, más fuerza vital para poder hacer esos cambios. Y muy importante, vámonos ya a dormir, porque es muy importante descansar, que esto nos va a ayudar a que estemos frescos y frescas por las mañanas, que no tengamos más hambre de la que toca, y nos ayudará a prevenir diferentes enfermedades, como pueden ser las cardiovasculares, o nos va a ayudar, si descansamos bien, a tener un peso saludable. Así que, buenas noches y muchísimas gracias por acompañarme este ratito. Nos vemos mañana, que mañana tocará qué grupos de alimentos incluir durante la comida, ¿vale? Y lo vamos a ir haciendo cada día así, una de las ingestas. Pues nada, que eso, que muchas gracias y buenas noches a todos. Adiós. Gracias. Gracias.